En total son 117 los apellidos que recientemente publicó el organismo bajo el nombre de Mapuches Evidentes para generar un certificado que permite de manera inmediata obtener la condición de pertenencia a una etnia hasta la tercera generación de descendencia. Desde la institución aseguraron que mediante la plataforma web se tendrá acceso al documento solicitado sin necesidad de asistir a las oficinas ubicadas en Temuco. Sí, el documento y la acreditación va con una firma electrónica y que es inmediato. Si se solicita online y está dentro de los 117, el sistema lo que va a hacer es arrojar el documento con la firma electrónica correspondiente. Ordinariamente pasa por un tema de un análisis legal, incluso antropológico, muchas veces cuando cuesta acreditar los apellidos que son hasta la tercera generación de ascendencia. A pesar de que la iniciativa permitirá disminuir las filas y horas de espera, no todo el público tiene conocimiento del nuevo sistema. Muy importante porque de esa manera facilitamos al usuario para que pueda recurrir directamente a la página, bajar el certificado de calidad indígena y así también generamos menos espacio de afluencia público en esta unidad. Yo desconocía eso que usted me está diciendo ahora, así que por eso lo andaba haciendo directamente acá. ¿O sea, cree que falta un poco de información? También hay una preocupación de uno igual en realidad y desconoce algunos temas. Toda la información la puede encontrar en www.conadi.gov.cl, donde además estarán disponibles cada una de las actualizaciones de las listas con los apellidos correspondientes.